Balcony TV Bienvenidos a una nueva edición de Balcony TV Mendoza Soy Gonzalo Arroyo Y hoy seguiremos desandando El nuevo cancionero mendocino Esta nueva generación de cantautores Que también nos está haciendo quedar No solo a nivel nacional Sino también mundial Con ustedes, Maymara Esta tarde Siempre es esta tarde Antiguos recuerdos Se adueñan de miel Y es así Que por la Alameda Volviendo a la acera Me rió por fin Tantas cosas Se han visto en el tiempo Sin embargo nada Al fin quedará Cuando volvamos Hacia los jardines De la eternidad Es así Es así Todo se disuelve En la terminal Música Esta tarde, siempre es esta tarde, antiguos recuerdos se adueñan de mí Y es así que por costanera, volviendo hasta el centro, me río por fin Tantas cosas se han visto en el tiempo, sin embargo nada al fin quedará Cuando volvamos hacia los jardines de la eternidad Y es así, y es así, todo se disuelve en la terminal Y es así, y es así, todo se disuelve en la eternidad Maymará en Balcony TV Mendoza, bueno chicos, muchísimas gracias por estar acá Maymará, Facu Hablábamos al principio sobre el nuevo cancionero mendocino Sobre esta joven generación de cantautores, de las cuales ustedes son parte Me gustaría un poco una reflexión sobre eso A partir de lo que ha generado tanto boom de este género Tan tradicional de Mendoza sobre todo Sí, seguro, bueno, sí, hay mucho auge en Mendoza del nuevo cancionero Hay muchos compañeros y amigos que estamos en esa búsqueda De encontrar y de formar el nuevo cancionero y formar parte de Nosotros con el colectivo El Gran Maizal trabajamos mucho en eso Y bueno, y la verdad que lo llevamos a cabo en pequeños rincones de Mendoza Por ahí en casas, en patios de compañeros, amigos, gente que se entera Formamos pequeños grupitos de músicos y llevamos a cabo un recital Por así decirlo Y la verdad que bueno, que estamos llegando a mucha gente A muchos amigos que tienen ganas de escuchar este género Bueno, y ya que hablamos de ganas de escuchar Estaría bueno hablar un poquito también sobre lo que fue ese primer disco debut ¿Sí? Y también un poco sobre lo que se viene Bueno, ese primer disco debut fue hace muchos años Que se titula Flora y tu Liberto La verdad que éramos bastante pequeños Y ahora estamos en otra búsqueda Una búsqueda más mendocina Con canciones más tipo folclórico No está caratulado en totalmente el folclore Pero estamos en esa búsqueda Y bueno, y sí, muy de a poquito grabando el segundo disco Bueno, y para todos los que están viendo este nuevo especial de Balcony TV Mendoza Estaría bueno comentarles dónde pueden comunicarse con Maimara Y también cuáles son las plataformas digitales para escuchar toda su música Bien, por ahora estamos en YouTube y en Facebook Como Flora y tu Liberto Que es el nombre del primer disco Bueno, chicos, muchísimas gracias Sí, por el tiempo Esto fue entonces una nueva edición de Balcony TV Mendoza Y recuerden ingresar a la página oficial BalconyTV.com Para votar mediante un registro a sus artistas preferidos Nos vemos en la próxima BalconyTV ¡Suscríbete al canal!